Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Titan Souls ¿Cuántas muertes llevamos? 35 muertes, tócate los cojones 53 minutos de partida, ¿hemos eliminado 9? ponía ahí 8, no lo vi A ver, estamos en el boss este, el del cofre, tío, pero es que no recuerdo O al menos no sé ¿Cómo se mata ese tío? A ver Vale, buena Y por la derecha que había otra combinación de cosas O sea Había otra cámara como esta que parecía que había otro boss más No sé, no sé cómo se desbloqueará ese tío A ver Este tío la verdad que no tengo Vale A ver, que no veo, no veo punto débil por ahora ¡Ah! Se lo he visto, se lo he visto Se lo he visto, se lo he visto, se lo he visto, chavales Ahí, 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 ¿cuándo hace eso? Vale Pero bueno Mierda, tío Joder Estaba calculando desde cuando salta y tal No, me ha salido el tiro por la colata Creo que el tío salta 3 veces y luego abre la boca A ver, voy a intentarlo la primera O sea, la primera vez que haga eso Porque parece que el tío va llenando como el... La habitación de fichas Y si las toco me muero No quiero ni tocarlas, tío A ver ¿Complicado no es? Lo más complicado realmente es encontrar el momento Para atacarle ¿Vale? Saltas Vale, vale, vale Ya, ya lo he pillado, ya lo he pillado Ya lo he pillado El tío salta dos veces y abre la boca Hay que ser más rápido que él, ¿eh? Vale, espabilado, que te voy a reventar Es el último jefe de esta zona Creo Porque si no A ver, si la zona esa En la que supuestamente Hay un boss O sea, la combinación esta Que no supe averiguar Igual hay otro Pero no sé Vale Una Dos Ahí está Qué fácil, tío Dios, qué bien te siente, ¿eh? Qué bien se siente Cuando matas a un boss, tío De este videojuego Me ha gustado Este boss me ha gustado Este boss me ha gustado ¿Para qué os voy a engañar? Parecía complicado Pero es simplemente eso, ¿eh? Aprenderte el patrón Y encontrar el momento oportuno En toda la boca A ver, voy a ir a... Joder, macho Voy a ir a la otra habitación A ver si conseguimos desbloquear eso, tío Si no, pues... Si me podéis dar un consejo Yo os lo agradezco, ¿eh? Total, tampoco es que sea un spoiler Ni nada de eso Simplemente que me ayudéis Con estos puzzles Porque veis Aquí hay un patrón Y una marca Aquí hay como decir A ver Derecha Izquierda, ¿sabes? Pero ya no puedo ir para allá No sé si sea algo De disparar Voy a disparar arriba No tiene mucha pinta Que sea así, ¿eh? No La verdad es que no lo sé No lo sé No sé muy bien No consigo discernir el patrón O lo que haya que hacer aquí Porque este símbolo no me dice nada Estas flechas me marcan Pues con un caminito a seguir O si hay que disparar O algo, pero No lo sé, gente Si me podéis dar un consejillo Con esto, pues De puta madre Si no, miraré una guía O algo A ver, voy a buscar otra zona ¿Por aquí estaba todo explorado? O sea, no había más caminos Por ahí estaba el... El caballero Por aquí arriba no hay nada Eh, hay unas escaleras, ¿eh? A ver, por ahí Es que... A ver Vale Sí ¿Y por abajo? Vale, no hay nada Esto creo que es lo más complicado del juego, ¿eh? Encontrar el camino adecuado Hacia, digamos, la siguiente zona Ah, pero creo que vine por ahí Creo que yo vine por ahí Me suena, ¿eh? ¿Y a la derecha del todo? ¿He ido? A ver, que tampoco quiero tirarme media hora ¿Vale? Buscando... Oh, mira, mira, mira Por aquí parece que hay algo Ah, esto ya lo hice Ah, esta era la otra zona ¿En serio? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Pero cómo? Ah, sí ¿Pero cómo llegué a esta zona sin pasar por la otra? Bueno, volver al principio Tira, niño Vas lentísimo, joder A ver Pues volvamos Volvamos sobre nuestros pasos Estos pilares puede que digan algo No sé O sea, cuando digo que digan algo Quiero decir que te pueden dar una información Ah, el carro de los titanes Vale Sí, sí, sí Este era el de la máscara Que acabamos de matar, creo No, ¿es este el de la máscara Que acabamos de matar? Este es el primero de todos, ¿no? El de los puños ¿O es este? Yo qué sé Este es el caballero, ¿no? El caballero legendario Especulo Bueno Yo voy al principio A buscar un camino nuevo Ups ¿Cuántos titanes tendrá el juego? Viene por aquí Sí Vale Estaría bien un mapa, tío ¿Dónde cojones? ¿Yo he pasado por aquí? ¿Qué sitio es este? ¿Cómo he llegado yo aquí? ¿What? ¿Y esta zona? A ver, ¿cómo vine yo aquí? O sea, ¿qué camino tomé antes? No me acuerdo A menos que el mundo haya cambiado O algo Ahí va O sea, vengo de una montaña Llena de lava A la tundra Al frío hielo De la nada ¿Pero que son botones? No Está cerrado, ¿no? No puedo entrar por aquí No Pero bueno, Herier Basta Vale, comprendo Vale, nueva zona Maravilloso Hay que ir alumbrando Ok Joder ¿Le he dado algo? Sí Ok Perfect ¿Por aquí abajo hay algo? Vale Vale, un boss Os juro, gente Hostia Os juro, gente Que realmente No sé cómo llegué a esa zona Sin haber atravesado todo esto ¿Será que el mundo Como os digo El mundo habrá cambiado O algo? Hostia, chaval ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero dónde tengo que darle? ¿O cómo tengo que darle? La cola La cola, la cola, la cola ¿La habéis visto? Hostia, puta Pedrín ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Coño! Un momento, espera Las bolas estas de nieve Vale, no son nada ¿What? Están abiertos, ¿verdad? No tengo que volver a hacerlo Ok Vale, cuando el tío me rompe la plataforma No me mata, ¿no? ¿No? A ver Vale, sí, sí me mata O sea, tengo que baitearlo Una plataforma Irme a la otra Y dispararle, ¿no? A ver, a ver, a ver Hay que ir cogiendo el truco, gente Complicado este juego de cojones Buena Vale, ahí le ha baiteado ¡Ay, casi! Casi, 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 casi Ahí viene ¡Pero bueno! ¿Por qué era que le había dado ahí? ¡Shit! Ah, que estoy bien todavía ¡Cuidado! Ahí viene Tío, es complicadísimo Es que no veo Ahí viene ¡Ah, Dios santo! Vale ¿En serio? ¡Pero bueno! ¡No! ¡Ah, no me daba, tío! ¡Fuck! ¡Qué fácil! En verdad es fácil El problema es darle, tío ¡Joder! ¡Ah, pero! No sé No consigo No consigo encontrar el momento adecuado ¡Veo! 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 ¡Joder! ¡Pero ahí le he dado! ¡No me jodas! ¡Venga ya! ¡Veo! Va, ahí está Perfecto Lo he clavado ¡Me ha costado un montón darle! El boss es facilísimo Facilísimo Pero es eso Claro La rapidez con la que se sumerge Es difícil calcularlo, tío El momento preciso Creo que es más un golpe de suerte Que otra cosa, ¿eh? Pero el boss en sí Me ha parecido facilísimo ¡Vámonos! Estoy mirando súper poco en este episodio A ver La luz Ahí está Por aquí Aquí, ¿no? ¡Vaya bajadita! ¿What? ¿Me vas a llevar a otra zona? ¿Eh? ¿Y esto? ¿Esto es el principio? Eh... ¿Será posible que cuando vas matando bosses Se va alterando el mundo? No voy a ir por aquí No voy a ir por aquí Espérate Hostia, esta zona me suena Esto es el principio, ¿no? ¿Por dónde vinimos? ¿Puede ser hasta la ruta? Pero está como inundado, ¿no? Ha como crecido el agua, tío O sea, no sé ¿Será posible que el mundo se va alterando? Es que esto... Esto me suena bastante No sé, tengo esa sensación Bueno, a ver Vale, por aquí hay un camino Hay una entrada Por aquí no se puede acceder Au ¿Esto es el boss? Coño, qué guapo un yeti ¡Ay, Dios mío! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ja! ¡En el culo! Pero la... ¿Pero este tío quién es? ¿Este tío es Rambo? Tiene el punto débil en el culo Pero ¿cómo coño le doy yo en el culo? Y no puedo darle ahora que está congelado Le doy ahora ¡Pam! Las nalgas Dios santo Espérate No me acordaba que rodaba Se me ocurre una idea Se me ocurre una idea Cuando el tío golpea la pared Y cae Creo que cae de espalda a ti O sea, hay que doyarle ahí en la pared Creo, ¿eh? Sí, cae de espaldas a ti Vale, creo que ya Ya encontré la manera Es que es muy, muy rápido el cabrón, ¿eh? Puedo pasar un yeti de 500 kilos Se mueve más rápido que... Puta flecha Si no tardara 20 años también En venir la flecha Es que si la puta flecha De los cojones No tarda hace 20 años en venir A ver, esta manera es imposible Tengo que hacerlo en la segunda vuelta Porque la flecha tarda 50 años En llegar a ti La tengo, la tengo, la tengo ¡Ay! ¡Le tenía, gente! ¡Le tenía! ¡Oh! ¡Le tenía! Está la buena Está la buena A ver, le pego de cerca aquí Vale Aquí dos yeos ¡No! ¿En serio? Me estás vacilando ¡Sí le he dado! ¡Sí le he dado! ¡Sí le he dado, tío! A ver Coge la flecha, coño Venga ya, tío Me estás vacilando, tío No puede ser Voy a intentar otra vez así Si no, si no sale así Voy a empezar a doyar A ver A ver momento más claro A ver Se encuentra en una ocasión más oportuna ¿Vale? Ahí está, perfecto Beating the yeti Logro desbloqueado En todo el culo Es que era así La forma era así No había otra Pero no sé por qué no le daba Maravilloso Vámonos ¿Estos copos de nieve ¿Cómo los quito? ¿Será posible? ¿Que tengo que disparar Desde aquí así En plan diagonal? No, ¿verdad? A ver ¿Cómo enciendos arriba? Porque parece que hay un camino secreto A ver Encendemos este Y con este Nada, es que se apaga No tengo ni para colera idea Pero bueno, que lo vamos dejando por aquí Nos queda un boss hacia arriba ¿Será por este camino? No sé Gente, a ver Si sabéis cómo se Cómo se hace Lo de las combinaciones esas Del principio del vídeo El cuarto ese Que parece que no hay nada Pues os lo agradecería Y si me explicáis también Cómo Quitar estos copos de nieve También Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Hasta otra